El público quiere ver y escuchar también, conforme vamos narrando lo que estás haciendo, o tú mismo decirlo, cómo haces la combinación. Tienes todos los ingredientes, bueno, ya está ido la papa a la huancaína, o la salsa a la huancaína, el ceviche, tienes la champañita, el mote, y la cachita. Chulpies, ¿no? Sí, no, es una cachita chinguckeña. Ah, la chinguckeña, ya, ya. A ver. Bueno, al principio, como ya le comenté, la champañita viene de una preparación, acá ya la tenemos lista, pero en esencia es una preparación de un tiempo de duración de una hora y media, y... ¿Hora y media te demora hacer la champañita? Claro, una hora y media, ¿no? Una hora y media, la preparamos, y coca el sabor, y una vez que ya está lista, pues ya la emplatamos, ¿no es cierto? Jugosita. Jugosita tiene que estar, porque ahí se juntan todos los sabores. ¿Qué papa es? Esta papa es yungay. Yungay, ¿ya? Y una cosa también que yo he encontrado de información, que por ejemplo, como todas las partes interiores de los animales, la champañita es rica en fierro. Es muy bueno para los chicos. Obviamente que nada en exceso es bueno, ¿no? Pero... Y es barata. Y es muy barata. Y la gente cree a veces que porque es barata no es alimento. ¡Uy, imagínate! No, 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 no. No saben lo que se pierde. Así es. Bien. Y esto va acompañado siempre con su moldecito. Su moldecito más. Su moldecito. Siempre tiene que estar presente acá en todas nuestras regiones. Así es. Ya. No es muy picante ese plato, ¿verdad? No, no. Para nada. O sea, la idea de nosotros es, justamente como hablamos de la jipanca, evitar que pique, ¿no? Que sea muy fuente. Inclusive nuestra papa, la mocaína, no pica nada. Ajá. Los niños son los mejores, este... ¿Cómo les digo? Los mejores... Jueces en este plato, ¿no? Jueces en este plato. Y lo disfrutan, ¿ah? Ah, sí, sí. Ahora, tiene que ser ají panca siempre. Nada de ají amarillo. No, yo bueno, particularmente... Solamente ají panca. Ají panca y achiote. Y aceite, dijiste, de achiote. Sí. Claro, el achiote ya lo... un aceite de achiote, ¿no? Lo frío en el aceite y después espero que se enfríe hasta, ¿no? Y una vez que ya está aquí, ya le agregamos su... Su salsita guancaína. Su salsita guancaína, ¿no? Sí, qué rico. También tiene que estar sueltecita para que se pueda extender, ¿no? Y para terminar, pues siempre tiene que estar presente. Ese bichito, ¿no? La parte de la... ¿El ceviche también me ha ido? Sí, el ceviche también me ha ido. Ahí. Bueno, ese es el contundente, pues, el combinado. Ahí uno se da su gustito con tres platos así al vuelo nomás. Y suficiente, ¿no? Para alguien que no ha desayunado y... Y por ahí ya son las, no sé, once de la mañana, qué sé yo. No, es un plato intermedio, ¿no? Es como antes, el previo al almuerzo. Un pequeño tentempié, no tan pequeño, ¿eh? Es un plato bastante nutritivo, por supuesto. Por supuesto, inclusive, hay personas que solamente desean chafonita con mangarina. Y eso ya genera un plato ya internacional, porque es medio gourmet. Es como un ragut, un ragut francés. ¿Ya? ¿No? Que es el estofado con la crema de leche. Y acá, si usted lo prueba, y esto con tagarita, que algunos que lo coman con tagarita. Sí, 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 sí. ¿Viste con tagarita más? El gusto de cada uno del cliente. Qué bonito se vea, ¿eh? Qué bonito se apreció. Tiene buena pinta. Sí, tiene buena pinta, la verdad. Sí, también tiene buen sabor, ¿eh? Bueno, y el aroma, y el aroma, y el aroma, que bien, te felicito, Fernando. Estas son las cosas que nos demuestran, que nos renuevan, que nos reafirman en la convicción de que los peruanos sí podemos. Somos tremendamente creativos, y que además, es indiscutible, el sabor de la comida prana no tiene pierde, ¿no? Por ningún lado. ¿Vas a tener un nuevo local, Fernando? Ha habido llamadas telefónicas para saber, algunos están en el Codo Norte, y dicen, ¿cuándo vienes por aquí? Bueno, estamos... ¿O qué has pensado con respecto a ampliar tu negocio? Definitivamente, este, como todo crecimiento, este, que estamos proyectándonos ya de una manera pausada, para poder hacerlo bien, ya que tenemos un mayor compromiso y mayor responsabilidad. Prontamente, vamos a ir a un pequeño local en nuestro distrito mismo, en Santiago del Sur, en San Roque. Ya. Casi cerca a nuestro local principal, y ahí vamos a ejercer otro tipo de combinaciones. Ah, mira. Ya, justamente, con la participación de mi hijo, que quiere desarrollar ya la cocina, y efectivamente, no estamos a la mira también de conquistar otros conos, como toda persona que quiere progresar, y estoy ansioso, ¿no? Hay muchísimo camino por recorrer, Fernando, esto recién comienza. Lo tuyo es lo saladito, los postres ya para otra especialidad. De repente su hijo ya. De repente el cobrado. ¿Hijita también? Tengo una hijita, tengo cinco hijos. Ah, mira. Tengo cuatro varoncitos, y la última, una niñita. Y uno de mis hijos también, este, es un motivo fundamental, y quiero darle un saludito a él. Por favor. Él es Benji. Es un niño que nos da mucha fortaleza y motivo, porque es un niño especial. Un niño que nos da fortaleza sacarlo adelante. Y eso es nuestro gran motivo también, porque viene de un estado vegetal, y mira, ahorita está el bebé saliendo. Evolucionando. Y nuestro trabajo es netamente para nuestros hijos, para que ellos valoren, y como ustedes han dicho, hacer que el Perú crezca. Porque realmente el núcleo es la familia. Cierto, cierto. Y si nosotros salimos adelante, pues somos ejemplos para todos, porque a mí también me han dado un buen ejemplo. Tengo una suerte de tener un padre maravilloso, y mi madre que vive, y estoy bien agradecido, porque siempre me dieron esos grandes ejemplos. Bueno, y para tus hijos tú vas a hacer el gran orgullo. Así que una familia bien constituida es el principio de una sociedad como todos queremos. Felicitaciones, porque tienes mucho para dejar a tus hijos ahora y a... Como profesional y como persona, con lo que acabas de decir, ese agradecimiento que tienes a tus padres te pinta de cuerpo entero, sin duda. Muchas gracias. Bueno, y todas las satisfacciones que puedas obtener gracias a lo que has aprendido, es un buen pago que la vida te da por el esfuerzo que has hecho. Y lo que vas a dejar a tus hijos ahora y a tus nietos después, ni hablar. Así que además, en el Perú entero se va a escuchar tu nombre por siempre, porque en Cristura has estado y has batido un récord que va a quedar registrado. ¿Dónde lo pueden ubicar? Miren, estamos nosotros en Mercado San Roque, en el distrito de Santiago del Surco, en los puestos 108, 109 y 110. Tres puestos, tres puestos puntitos, 108, 109 y 110 en el Mercado de San Roque, en Santiago del Surco. Corta ya, socorro, por favor, corta. Sí, ya sé que quieres comer, bueno, nos ganó el tiempo. Fernando, un abrazo, felicitaciones, éxito, nos daremos una vuelta por el mercado. A alguien le escuché decir, si quieres probar la comida, como es en verdad, tienes que ir al mercado. Así que nos vamos al Mercado de San Roque a buscar a Fernando Falcón. Gracias por habernos acompañado. Amigos de todo el Perú y del mundo entero, estaremos juntos el lunes, Dios mediante, Jorge Coco Calderón en los controles, Rocío Marmanillo, la gran Rocío, en la producción general y en la conducción. Socorro San Pedro. Y Manuel Bejarano. Los esperamos el lunes para decirles, como en familia. Chau. Chau. Qué bueno. Qué bueno, ¿ah? Chau.